A su capte de San Jorge siempre se ha caracterizado por su espíritu de solidaridad y en los duros momentos ha sido una mano amiga para quienes han padecido situaciones difíciles. En este momento donde muchos les ha tocado aislarse de sus trabajos y por ende perder ingresos para sus familias, a su capte de San Jorge ha llegado con espíritu de solidaridad viendo las realidades de muchas familias locañeras. ¿Difícil la situación? Pues sí, porque imagínate uno para trabajar y eso. Sí, bastante difícil. Pero bueno, ahí vamos. ¿Qué tiene la lloranía para mí? Ella sufre de poc, ya los tiene muy pequeños, ya reducidos. Y bueno, tenemos el oxígeno que es el de luz y la bala. Para muchos es difícil la situación que se está pasando en estos días, por eso TV San Jorge ha llegado con acciones solidarias. ¿Y han recibido alguna ayuda hasta el momento? No, hasta ahora este. ¿A nombre este de San Jorge y yo? Muchísimas gracias. A nombre del Melón también, de Jesús Maldonado. Poquito pero que sirva para una semana por lo menos. Tranquilo, muchísimas gracias. Les agradezco. Muchísimas gracias. Familias que por muchas ocasiones han pasado de necesidad, pero que siguen llevando con fuerza las batallas de la vida. Aquí el nombre de los empleados de Azucata de San Jorge, empleados. Sí señor. Y del supermercado El Melón. El Melón de... Allí cerca del lado de la policía, sí señor. Te lo conozco, he jugado conmigo. Entonces le vamos a dar este mercado. Me dice que usted también está enferma, ¿cierto? ¿Qué tiene? La vena varices. Várisis. Claro, la vena. Siempre molesta. Bueno, poquito pero que lo sepan aprovechar para esta semana. Ah, bueno. Usted sabe que estamos atravesando una emergencia. Venga. Venga. Vamos allá. Te invitamos a que nos ayudes a ayudar. Ocaña sin hambre. Una campaña del Canal Comunitario TV San Jorge.